¿Cómo va a vivir? ¿Tú crees que es un camino hacia la Iglesia que tiene que seguir? Pues realmente creo que hay como toda una tradición. En una intervención del Papa cuando celebraba los 50 años de la estructura de la Secretaría del Sínodo, haciendo referencia a alguno de los padres de la Iglesia, decía, la sinodalidad es el nombre de la Iglesia, es el modo propio. Creo que hay que partir de ahí, la dinámica sinodal no tiene que ver con una coyuntura actual o con una persona concreta, es inherente al modo de ser y estar, para que sea legítimo su rol como Iglesia, con todo lo que ello implica, tiene que ser también en clave sinodal y discernimiento. En los Hechos de los Apóstoles se habla también repetidamente de, ante las situaciones más complejas, decisiones difíciles, entrar en un proceso de escucha mutua, diálogo, discernimiento y decidir también en clave de perspectiva. Yo creo que esta Asamblea es una expresión más en este sentido, refleja todo un camino que está haciendo nuestra Iglesia en conjunto, pero se necesita la participación plena del pueblo de Dios. Gracias. 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 Gracias.